...una actitud buenísima, o sea, desde que ha empezado... ...aquí te vas a hacer fotos, y un selfie, una foto selfie. ...de Daniel Olmos, hemos tenido 3 a 4, Kiko, que es lo único, el único, pero lo único en la primera parte. Pero porque por merecimiento, es obvio que si hubiésemos tenido algo de eficacia, el resultado podría haber ido al descanso con 2-0. La activación tras pérdida está siendo maravillosa, el ritmo, la duda es, vamos a mantener esos 90 minutos de ritmo. Tiene cambio y gente joven por detrás, ¿no? Y que se incorpore, ¿no? Un jugador que creo que es el que nos está faltando ahí entre línea, lo decía el míster anteriormente con lo de Petri, ¿no? La timidez, y comparándolo con Koke, que es el trabajo que tiene que realizar, está como encogido a la hora de no asumir ese riesgo que muchas veces lo vemos en el Barça. Vaya primera parte de Koke. Koke espectacular, veíamos los kilómetros recorridos, el que más, 6 kilómetros, y con balón, el que más claro lo ha tenido. El que ha visto...